¡Sacalo! ¡Vamos! ¡No! ¡Vaya! ¡Ya lo lograste! ¡Vale! ¡Vale, Israel! ¡Aquí! ¡Dale, dale acá! ¡Dale acá! ¡Eh! ¡Firme! ¡Eh, dale! ¡Vete el carajo! ¡Sigue bien! ¡Sigue bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Muy maldad, cuary! Arreo el Zurdo ¡Suscríbete! ¿Que había que decidir? Cueno chico ¡Aborremos acá! Garrá con S ¿Calió el Zuro? Salí, salí vos, Paco ¡ milkman a nosotros! ¡No! ¡Vociguita! ¡ếu saci! Excelente, flanco ¡Adejé! ¡Está bien! ¡Adejé! ¡Hay mamá, hay mamá ahora! ¡Hay mamá! ¡Suro! ¡Agarra y flaco! ¡Hacé para atrás! ¡Se ve ese para atrás! ¡Toca ahí! ¡Dale! ¡Está bien! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos, Chino, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Chino! ¡Vamos, Chino, vamos! ¡Vamos, Chino! 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 ¡Ahí, vení! ¡Vamos, Chino! ¡Bóname! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Hola, Lomo! No, 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 no.